Solo un minuto, dame vida No, Mónica, tú no puedes decidir eso Ninguna madre estaría tranquila sabiendo que va a tener un hijo con problemas No juzgues a otras mujeres poniéndote de ejemplo Es evidente que tu instinto maternal está al mismo nivel de tu sentido común Todo lo contrario Precisamente porque tengo sentido común digo esto Yo no quiero tener un nieto que va a tener problemas el resto de su vida Dejemos que la naturaleza siga su curso Mónica, por favor, ten un poco de sensibilidad Estás hablando de tu nieto Sí, uno para el que quiero lo mejor No, tú no quieres lo mejor para nadie, solo para ti El solo hecho de pensar que vas a tener un nieto enfermo Te irrita porque no puedes tener ese tipo de cargas en tu vida No seas tan egoísta, Mónica Piensa en lo que está sintiendo mi hija En vez de estar pensando solamente en lo que te molesta Le quiero ahorrar un dolor de cabeza a tu hija No La vida del niño la van a decidir Isabela y Esteban Son los únicos que tienen derecho Una mujer como tú no merece ser tomada en cuenta para nada Gabriel, habla Karina Tengo que contarte algo Cuéntame Karina, ¿qué pasó? Isabela tuvo el bebé anoche ¿Anoche? ¿Por qué nadie me dijo nada? Eso es lo de menos Lo que importa es que el bebé está grave Y tú tienes derecho a saber lo que está pasando ¿Por qué? ¿Qué tiene el bebé? Tiene problemas respiratorios Y su vida depende prácticamente de ayudas artificiales Pues qué mala noticia Estoy en el hospital central Acá te espero Voy para allá ¿Qué pasó? Isabela tuvo el bebé anoche Pero el niño está muy mal Voy para el hospital Yo te acompaño Bueno, vamos ¿Y tú qué haces? ¿Para dónde vas? Gracias Nos vamos las dos Por favor, acompáñame a una prueba de vestuario Que tengo para un desfile más tarde Es que me acaban de avisar Yo no sé por qué me llaman tan tarde Laura ¿Por qué haces esa cara? Acompáñame No, lo que pasa es que el mundo del modelaje me aburre profundamente Me molesta ¿Qué puedo hacer? ¿Ah, sí? Sí Pues qué lástima Qué lástima que hayas tomado la decisión de estar con una modelito No, no Yo entiendo lo que haces Pero sencillamente no me gusta Bueno, sí Yo puedo entender que no a todo el mundo le gusta a Laura Pero si tú quieres estar conmigo Espero que lo aceptes ¿Es un ultimático? No Pues no Pero entiende Yo no voy a dejar de hacer mis cosas por nada del mundo Y pues Mucho menos por... Por mí Sí Exacto, por ti Mira, si tú quieres estar conmigo Espero que lo aceptes Y no me pongas condiciones Mucho menos con mi trabajo ¿Sí? Sí Claro, espero que me tenga buenas noticias Así es, señor Encontré una caja de municiones en el auto de la señora Mónica ¿Cómo lo hizo? Bueno, Alfredo, un colega mío que trabaja para el señor Eduardo Me contó que la señora Mónica se está escondiendo en casa de los Domínguez ¿Por qué se esconde si dices ser inocente? Eso mismo pensé yo Y con la ayuda de Alfredo pude revisar el auto de la señora Mónica Ahí encontré las municiones Lo felicito Muy buen trabajo, Lara, gracias ¿Dónde están? Me tomé la libertad de llevárselas al detective que está llevando la investigación ¿Y? Están buscando huellas Pero eso no es todo, señor También encontré unas botas Están verificando que las huellas coincidan con las que encontraron Yo le juro, Lara Le juro que si llevo a descubrir que Mónica es la culpable del asesinato de Lucía Voy a hacer que se pudre en la cárcel Que tenga una vida miserable como la que nos ha hecho vivir a nosotros Porque esa mujer no se merece menos Y con todo respeto, señor Usted está siendo muy benévolo con esa sentencia Al lado de lo que la señora Mónica les ha hecho a ustedes Cualquier castigo parece poco Hola, hijo, ¿cómo estás? No muy bien ¿Qué pasa? El bebé de Isabela nació y no está bien, papá ¿Qué es lo que tiene? Los médicos dicen que al nacer no recibió suficiente oxígeno en su cerebro Y puede tener daños irreversibles Dios mío Papá, nos están poniendo a escoger si desconectamos al bebé Y las ayudas que lo mantienen vivo Ya salgo para allá Por favor, no te demores Hermosa, se te va a caer el vestido Ay, gracias No la toques ¿Qué te pasa? Me pasa que me molesta que pipas estúpidas como tú Estén tan cerca de mi novia Estás mal Oye, qué pesada es tu novia Mira, más pesada tú Princesa ¿Por qué te metes en lo que no te importa? ¿Qué? Ya No más Mira lo que estás haciendo delante de todo el mundo, por favor ¿Qué? ¿Qué es lo que te molesta, de verdad? ¿Que te haga quedar mal en frente de tus semillitas? ¿Sí? No Esteban Hola ¿Cómo está el niño? Muy mal, papá Está vio, pero... Por favor, dime qué hacer No sé ¿Qué has pensado tú? No sé No sé, papá Isabela no tiene ni idea de lo que le está pasando al bebé Esteban, ella debería saberlo Sí, pero... Yo no soy capaz de decírselo Mira, hijo, tú no puedes tomar una decisión sin haberselo consultado Sin haber agotado todas las opciones posibles Hay que pedir una segunda opinión Papá Todos los médicos que lo han examinado tienen la misma opinión El bebé no tiene ninguna oportunidad de ser un niño normal Pero sí tiene una oportunidad de vivir Esteban, escúchame Si alguien trata de luchar por estar entre nosotros ¿No crees que se merece una oportunidad? Piénsalo, hijo Todo va a salir bien Vas a ver ¿Listo? Te regalé un minuto Hola, Lola ¿Hola? Deberías de hablar con la diseñadora para que te quedes con ese vestido Queda precioso Ay, muchas gracias Qué lástima que solo nos veamos en producción de fotos Sí, lástima Ahora, señor Mire, Lolita no está sola por si no se ha dado cuenta ¿Y tú quién eres? ¿Y yo quién soy? Soy su novia, imbécil Qué pena que a Lola le gusten las mujeres Pero lo peor de todo es que se meta con chicas de tan poca clase Mira, ya, tú cármate, Laura, no vale la pena, sí ¿Por qué no te regresas al mercaducho ese de donde vienes? Ahí vas a estar mejor Mira, ¿sabes una cosa? Yo no te agarro a patadas porque me da mucha pena romperte las uñas, estúpido afeminado Tú tienes que ser el hombre de la relación Sí, definitivamente ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa, ey, imbécil? A ver, ¿qué pasa, qué pasa? No, tengo que meterte con mi novia ¿Qué sucede aquí? Es la novia de Lolita Hago todo esto solo porque le estoy hablando Es la novia de Lolita Se largan inmediatamente de aquí Ay, Antonio, por favor, ¿por qué me voy a ir? Ya te lo dije No te quiero volver a ver más a ti ni a tu amiguita Se largan ¿A ti quién te dijo que yo estaba aquí? Karina Mira, si viniste a chantajearme o a echarme en cara lo de mi bebé, por favor, cállate y vete, ¿sí? No, no, no No es nada de eso Bueno, gracias, porque no lo necesito Suficiente tengo con lo que le está pasando a mi bebé Isabela Respecto al niño, yo Yo quiero que el niño viva Yo sé que Existe la posibilidad de desconectarlo, pero Isabela, yo Yo no quiero tener esa opción Es conectarla, ¿qué estás hablando? Pues que el El niño está muy grave y que No, no, yo no puedo creer Esto es lo que me estaban ocultando Telemundo presenta Solo un minuto, dame vida una vez más Una vez más Quiero pasar contigo una noche más El cielo azul que soñábamos en tu mirada Como si nada, tantas veces creí que ignorabas mis llamadas Solo un minuto, dame vida una vez más Quiero pasar contigo una noche más Pero el tiempo cambió Pero el tiempo cambió Sucedió Sucedió Un milagro que es imposible Tu amor sentí Fuerte dentro de ti Fuerte dentro de ti Y tu corazón Fuerte nació Solo un minuto, dame vida una vez más Una noche más